Tenemos un amigo de la casa esta noche con nosotros, él es parte ya de este equipo, su esposa es la madrina de este programa Así es, y hoy estamos muy emocionados de que nos presente su tercer tema porque cada uno de ellos, de los que ha venido a presentar, tiene un mejor título, un mejor ritmo Se están empatando los chispines No, no, pero él ha venido con mucho tipo de diferencia O sea, cada vez que viene un single Oye, las cosas buenas tienen cabida para repetirse Así es, además yo lo quiero con todo mi corazón y yo sé que tú también paparazzi Así que por favor, vamos a recibir parados y con un fuerte aplauso a Tavo De pie ¡Venga Tavo, venga! Gracias ¡Qué bárbaro! Porque primero fue el lunes Aplausos para ustedes, tienen una sintonía Nada más con Camila, con Luis Esteban y con Sandrita Exactamente, estamos volando Besos a ellos que nos están viendo los tres Público, pa' importante Oye, todo a Camila Dímelo ¡Qué buen reloj te regaló Sandra! Tuve que sudar bastante la cinta, ¿eh? Tirando la rula, hermano ¿Verdad? Así es como se tienen las cosas, hermano Bienvenido, vienes a hablarnos a este tema Bueno, primero escuchamos que se rasca cucaracha Después, ¿qué pinta le ibas a dar, no? A muchachas para que se refresquen A pinta les daré Oíste, allá en el tercer piso Huele a quemado, hermano Pinta les daré No, fuera No, no, pero es la canción Ah, ya, ya, ya La canción Para refrescar para la calor Oye, la hora que viene Huele a quemado Huele a quemado También buen temazo Y esta es Primero fue el lunes También hay otra Y que te cogí cariño ¿Cómo va a ser? Ahora tenemos este tema Tenemos este tema nuevo De Edgar Hurtado Ajá Que nos hizo llegar este tema Primero fue el lunes Este es un tema Ese título está light Sí Ese título está Pero yo me imagino que Si yo me imagino que primero fue el lunes Y es que la persona que tuvo antes La otra dice No, yo pasé por ahí Sí, así mismo es Puedes hacer lo que quieras Pero mira, yo pasé por home primero Tú nunca te puedes olvidar De lo que pasó primero Ajá ¿Verdad? Dice Dice, no A veces Trata de olvidarlo Hay cosas que pasaron Pero son mejores de olvidar Trata de olvidarlo Sí, dije No, no, no Eso no pasó Y este es también Bueno, del disco Bueno, este es el tercer Promocional que tengo Ajá Exacto Para Carnaval Que fue Pinta les daré Oye, tú tienes más promociones Que el directorio Uno de Edwin Ceballos Que se llama Ya no sufro por ti Ajá Y ahora este que estoy lanzando Oh Ese es el que estamos escuchando Este que está ahí Es una melodía Es el típico para bailarlo así bien Sí, está sabroso Apercollado Está sabroso Es romántico Sí, ahí nos fuimos Maravilla no baila Ni los pollitos Bueno, yo bailo Yo no tengo que discutirlo con usted Yo bailo Ah, sí Eso es mentira Y típico también No, y lo sabroso Es el típico Es el que se baila pegado Por supuesto Ahí con la niñita Y ahí sí Amarillo para defenderlo Sí puede bailar muy pegado Con Katy Con Katy ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, Tavo Seguimos entonces Bueno, bueno Bueno, bueno Porque esto podría haber Traté de defenderte Sí, hijo, pero lo hiciste bien Hombre, qué pena con Tavo Por eso Usted, disculpe Tavo Que haya perdido El hijo Y el video, ¿cuándo? Bueno, estamos trabajando en eso Sí, de verdad que sí Ya que usted sabe Que eso no es tan fácil Toma su tiempito No, entonces un músico Que está empezando No le es fácil Trabajar tan rápido en un video Pero ahí vamos Gracias a Dios El tema ha sido bastante aceptado En las emisoras Cuando gusten Pueden llamar En todas las emisoras De Piquera Sí Y también las tropicales Y las que no son Topiquera Las de salsa también Exactamente Está sonando Dino una cosa Presentaciones Me imagino que hay Bueno, este sábado 21 Tengo una fiesta privada El 28 Atención Colón ¿A dónde? Colón Vamos a estar en el Jardín Quisquilloso En Colón Mano a mano Con Manuel Asbiel Y unos vallenatos Oye, eso suena bien Y pronto viene el jingle de campaña Prepárate Pásale esa factura Si tú te vas a tirar No del puente De algo allá en Arreján Yo te hago el jingle Ahí está, viste Sí, en Arreján Oye, tú y yo somos hasta vecinos En Arreján Oye, debo decir Que hay que cerrar la entrevista Que paparazzi va a tener Un CD Sí, señor Sí, porque aquí le ha pedido a Aldorran Le ha pedido a ti A los salseros Es de la casa de los artistas Sí, por favor, oye Oye, nosotros somos familia Está clarito Apoyando el talento nacional Por favor Y sobre todo a la familia, Tavo Porque tú eres parte Oye, Tavo, Tavo Sí, pero Tú debes tener un primo en la asamblea Está bien Ah, bueno, pues ya hablamos Estás hablando como Diomedes, tú De verdad Sí Es que soy un asamblea ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? ¡Gracias!